El Perico Ni siquiera te doy la mano porque eres un carado y te gano en el PRI Que se siente que mi nombre arruinó a tu país ¿De acaso eso no lo exportan ustedes? Sí, te lo digo en el país, no se sabe Hoy esos corchetumales te los dejamos a los comunistas en el BRAE Si tú eres comunista No, soy capitalista En este momento aquí te lo digo en el JUS Literalmente soy como a Trump Y piensas que el capitalismo es algo bueno Cuando un país comunista ha funcionado En este momento así que no me jode Llámalo a los comunistas de Corea del Norte Ellos no tienen más bombas que tú En este momento te lo digo en el BID Me hablaste de bombas en el BID Tu vieja es el Kinyomun y acá está su misil ¿Y tú cuántos misiles tienes? No sé, pero en mi barrio hay bastantes En este momento no me basta Debe ser un misil mío Vamos juntos a Santa Hualpa No estoy tocando la gente con las manos arriba ¿Dónde está el Kinyomun? ¿Dónde está el Kinyomun? Porque me preocupé tan solo por lo que a mi mente emociona ¿Qué te sienta por comprar una copa Libertadores? Pregúntala bien, no seas de los mejores La Libertadores no la fuimos a comprar Es así, es de los mejores Es talento nacional ¿A quién se conoce? Hasta los biotes Personas que tú, obvio que no reconoces ¿Sabes por qué? No me importan estos rappers precoces Porque sin autotune nunca mejorarán sus poses ¿Qué sería tu cual era? Es Biggest Maltz ¿No lo conoces acá con Torramera? Pero bueno, tú eres el Biggest Maltz El Free ¿Sabes por qué lo costaste? Estás listo para morir ¿Hay una vida después de la muerte? Sí, pero si estás inerte Yo creo en una vida y hasta en la resurrección Para ver a mi abuelo y brindarle un abrazo ¿Tienes el dinero? No estoy con mis parceros No me sé No me preocupo por eso rata Es mejor tener, amigos, que plata Última ¿La plata compra la felicidad? No, pero la puede comprar La plata comprar La felicidad no puede Pero me sentiría mejor llorando estando en un Mercedes ¡Bien! Así se hace, esperado Perfecto, mano Maldito comunismo Maldito comunismo Jurado en tres Tienen derecho a una réplica Jurado en tres, dos, uno Réplica Perfecto Kingback igual ¡Uno! ¿Acaso viste el video de mi LED? No lo he visto No me expliques eso, men ¿Sabes por qué el agua no la voy a despreciar? Porque en un futuro va a causar una guerra mundial ¿Quieres venir a otro país a trabarte? Sí, porque así es que se comparte María en el parque Porque estoy fumado, llevado del cachis Pero es mejor la marihuana que venden en mi país ¿La mejor es la de Marruecos o la tuya? La mejor puede que alguna sustituya A mí no me importa ni me interesa Lo importante es que la hierba deje loca mi cabeza Ok, cambio, cambio, cambio Ahora sale ¿Dónde está tu mano para arriba? Dos, uno, tiempo ¿Cuál es la masa del sol? Yo que sé Pero seguramente más grande soy yo Seguramente brillo mucho mejor Es que soy al aracaso Tú solo eres un precoz ¿Quién es un al aracaso? Alguien que está locazo Que pasa con su gente bailando Para que veas como en este momento te lo clavo Por eso eres malo y hoy día te saco Última ¿Y acaso tú no eres más malo que yo? Me lo digo improvisación Pero aunque sea él Yo no lo estrafo, maricón Porque con tan talento de mierda No se debía pagar nada, huevón ¡Bien, va! Ya no hay réplica Tres, dos, uno ¡Pues me pasa gafas! ¡Pues me lleva gafas!